¡Mucharita! Ella le ponía el poto y le hacía así. ¿Me entiendes? Cuando yo vi eso, él estaba dando vueltas, o sea, estaba de espaldas. Y él le ponía el poto en la espalda, ¿me entiendes? ¿Qué parece? Que le van a dar una paliza. Por lo de anoche. Te dejas abrazar en la noche, ¿no? Te estaba abrazando, te estaba poniendo el culo. No, yo estaba durmiendo, estaba para un lado. En ningún momento me puso el culo, yo no me di cuenta que me puso el culo. Yo estaba durmiendo para un lado y ella estaba en la espalda. Cuando duermas, tienes que tener más cuidado a andar. Nada de ponerle el culito, nada de poder moverle, porque me pasas de vuelta. Y no me interesa lo que me digas. ¿A quién le contó la noche? Yo no le he dicho a ningún. No le contó la noche, no le sabía. No le he dicho nada, hombre. ¡Se vive! ¡Ya, mierda! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Me quiero ir, me quiero ir! Angie, te vas a lastimar, te vas a lastimar. Ven, vamos a sentarnos un rato, ven. Vamos afuera. Ven, ven. Tranquila. Vamos afuera. No te supo, gente de mierda. Ya. Oye. ¿Tú? ¿Por qué me culpaste a mí de que habían perdido la prueba por mí? Y tú lo hiciste al lento. Ah, yo lo hice al lenso. Sí, obvio. ¿Y tú te mediste? Sí, obvio. No, sí, obvio, todo el rato. Todo el rato me medí. Sí, sí. Terminan antes de ponerte a llorar mejor, porque ¿sabes qué? Tú me has culpado en las tres últimas competencias de que yo soy una responsable. A ver, pero abre bien los ojos. No, no, la que no abre bien los ojos. Abre bien tú. Espérate. O sea, perdóname, yo no fui la última de que dijo que fuiste tú la culpable. ¿Cachai? Que yo lo diga y sea más honesta y te lo diga en tu cara. ¡Honesta! ¿Cachai? Eres una chica. Eso no quiere. Eres una... Mira, eres una... No, mírate tú. Mírate. ¿No te das cuenta el esfuerzo que hice la semana pasada lesionándome? ¿Para qué? ¿Para avanzar en la competencia? Qué pena. Qué pena. Qué pena me ha dado la próxima semana cuando tú estés llorando ahí en el duelo. Mira cómo habláis, mira cómo hablas. ¿No te da vergüenza? No. Para nada. Para nada. Qué pena me ha dado. A mí la gente me conoce hace mucho tiempo, pero a ti, a ti, lo que tú has mostrado aquí... A mí me conoces como soy real. No, lo que tú has mostrado aquí, lo que tú has mostrado aquí, lo que tú has mostrado acá... Ay, ¿qué? ¿No soy más mujer que yo? ¿No soy más mujer que yo? ¿No eres más mujer que yo? ¿Por levantarme el tono de vos? A los 17 años tú puedes ir con el pololo. A los 18. ¿Y? A los 18. ¡Uy! Sí, te pica porque yo soy una vieja marrón. ¿Nadie? ¡Ah, sí! ¿Te pica por eso? ¿Te pica porque nadie te... ¡Ah! ¡Qué educación! ¡Qué educación! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore, llore! A una primera fila de un cuadro. Bienvenidos al banquete. ¡Llore, llore! ¡Llore, llore, llore, llore! ¡Vaya, vaya, vaya, llora! ¿Sí? A llorar por monito, así, voy a llorar por monito, así, voy a llorar por monito. Así, voy a llorar por monito, así, voy a llorar por monito. ¿Qué te crees, papá? ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¿Ole, qué te pasa? ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! Tranquilo, 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 pare, pare! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Llore, tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Llore, tranquilo! ¡No! ¡No, Tani, no! ¿Cómo te deberías con ella es una riquilla? ¡Llore, chúlame! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Qué me dijiste a mí? ¿Qué me dijiste a mí? ¿Cómo primero? Ya, ya, ya. ¿No te dijiste a mí? ¿No te dijiste a mí? ¿Pero a ver, loco? Andate para acá, marico. ¿Me dijiste a mí? ¿Eso me dijiste? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya me lo damos! ¡Ay, lo digo en tu cara! ¿Me dijiste? ¿Vos qué me dijiste primero? Pero no te lo dije en ese lugar. ¿Vos qué me dijiste a mí? ¿A huevona? Vale, vale, vale. ¿Qué más hay que sentarme sacando la madre? ¿Qué tiene mi mamá acá? A ver, ¿qué me gusta mi mamá? A ver, a él también le he dicho nada. Mi mamá tiene que... Tiene que... ¡Puede la hueá! 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 ¡Ya se me está pasando la mano! Ya, ya, ya. Mi mamá tiene que ir a lo de acá con esta hueá. ¿A ver, así, sabe qué? Si vos me sacaste en la madre a mi dinero. ¿Qué culpa tiene mi mamá? ¡Tú roto! ¡Digo, ¿qué tonas dais? Anda, no me toquí vos, no me toquí vos. A mí no me toquí, sal. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. ¡Calma, calma! ¡Líganme, ayúdame! ¡Sácame esta buena loca de acá! ¿Y vos? ¿Estáis cuenta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo mismo tiene? ¿A que te lo hago? ¡Sácame esta loca de la hueá, hueón! ¡Sá no! ¡Puede la hueá! ¡Fuede la hueá! ¡Puede 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 la hueá! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Feliz cumpleaños! Te fuiste al carajo, chabón. Me metió todo el agua en el oído. El hada. Fue al carajo, boludo. Toda la... ¡Pura madre! Hay una rosita. Ay, me cayó la champaña. Ay, puta la güey. Ahora se va a tener que volver a su casa por ti. No, quiero mucho, niña. En serio. A vos te voy a decir una cosa. Y que te quede bien claro, que lo sepa todo Chile. Primero sos un cabón de cuarta. ¿En serio? Te metés con una mujer, lo cual declara acá que sos un mariquita. ¿En serio? Sos un gacina. Bueno, que todo Chile lo sepa. Los chiles, ¿sabés qué? Que todo Chile lo sepa. Los chiles, yo entiendo que haces un personaje. Es un personaje mediocre, patético. ¿Cómo tú entraste? No es como vos. ¿Cómo tú entraste? No es como vos. Me hizo una broma de muy mal gusto y no te dije ni a... Es un personaje patético de la UDA. ¿Cómo entraste? Tú entraste muy bien. Así que prefiero que esté dentro de nosotros porque vos viste lo que me pasó y yo no dije ni a vos. Lo que te voy a decir es esto. ¿Cómo tú entraste? ¿Cómo tú entraste? Vos tenés un personaje patético, dermitaño. ¿Cómo tú entraste? ¿Cómo tú entraste? Dermitaño de maltratar a las mujeres. ¿Cómo tú entraste? Y te voy a decir algo. Vos no sabés ni quién soy yo. ¿Quién eres tú? Que te quede claro. ¿Quién eres tú? No sabes cuándo. Sálgame, googleame si querés. No, 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 no. Pero lo que yo sí me queda claro es que sos un marica. Primero, una cosa es un chiste Primero, otra cosa es agredir a una persona físicamente Tirarme agua en la cara, bajísimo Tenía todas mis cosas personales al lado Me mojaste ¿A dónde te tiré agua vos? A ver, ¿en dónde te tiré agua? ¿En dónde te tiré agua vos? Yo no te tiré agua vos Yo no agredí a nadie físicamente Ni te toqué un pelo Así que que te quede claro Porque cuando solo te vas a llevar muchas sorpresas Me tiraste agua en la cara Me entró en el oído y mojaste todas mis pertenencias personales Así que me parece que mínimo código Porque tu personaje si te pasó no es mi culpa Mínimo código con las cosas personales ¿Tú tenés código? Código hacia una persona ¿Tú tenés código? Sí tengo código Porque por lo menos sé jugar esto Parece que vos no Quedás patético Sos patético, ¿sabés? Meterte con una mujer es patético Sos una ma... La primer ma... En la casa, bienvenido Me parece que el próximo romance los es con un hombre Vaya, vaya Mástica Vaya a comérselos postres Sos una mástica peleando con mujeres Vaya a comérselos postres Odio, a mucha honra Pero no soy tan patética como vos Me voy a comérselos postres Y mi daño mediocre ¿Está un hombrecito? Vete Vete, mira Ahí está la puerta Ahí está la puerta ¿Por qué no te vas? Porque no puedes Porque no tienes No me... No me beses No... Sale Sale Está tirando a pegar esta señora es loca Me acaba de dar un cabezazo Me acaba de dar un cabezazo Me acaba de dar un cabezazo ¿Te imaginas cómo se me moja la canoa? Este va a ser una tarde de aquella ¿Quieres aquí sentadita tranquilo? Y todos siguen a su sol A tu duro Vamos Ven, ven, ven Ahí, ahí, ahí Ven, ven No, sigue llorando No, llegué a nojar el tiro Llega viola y después ¡Pah! Venga, mi agua Vamos ¿Dónde está la Marisela? Buenas noches, señores Marisela, necesito hablar con usted Permiso, suéltame ¿Necesito hablar contigo? Suéltame ¿Necesito hablar contigo? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué es lo que te da? erscheme a pegar un cachazo Adrien Venid a pegar un cachazo Adrien Tranquila Venid a pegar un cachazo Por favor Adriana Pero Adriana Adriana, no Adriana ¡Adriana! Para, 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 para Ok, vamos allá Sí Pasillos Ven, ven Th أو Muñoz No, ven Vivenle ¡T Election Quiero hablar con ella Pero qué Quiero hablar con ella Pero... Suéltame, suéltame. 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 ¿Qué pasa? ¡Susana, para! Quiero hablar con esa... Escúchame, si no quería hablar, ¿qué quería? No, quiero hablar con ella. Estoy hasta acá con su mala cara, estoy hasta acá con su cinismo. Quiero hablar con ella. Si me he quedado callada todo este tiempo, oye, porque he sido decente. ¡Ahora quiero hablar con ella porque me harté! ¡Me harté! Te dijimos que íbamos a ser en buenas mudales, ¿cachario, no? Tranquila. Luli, ahora las extensiones las sacás desde el ganchito de acá arriba, ¿no? Ya no desde acá adelante. ¡Mirá! ¡Mirá lo que lenta que sos! ¿Qué ibas a volver a pegar? Me acabas de tirar un almohadón. Si tú me sigues molestando... Bueno, no te lo voy a perdonar, ¿ok? ¿Y si no me lo perdonaste antes? Yo te aviso, acá una persona... ¡No te lo voy a perdonar! ¡Piensa! ¿Qué tengo que callarme? ¿Qué tengo que callarme? ¿Me vas a pegar? ¿Estás en Chile? ¡En Chile! ¿Cuál es el problema? Y agradezco mucho a los chilenos que me hayan recibido. Que también... Sí, seguro. Bye. Me gusta el look. No problem. No problem. No problem, pero recién tiraste un almohadón. Porque venía arpa. ¿Y qué vas a pegar cada vez que alguien te tenga arpa? No, linda, perdonaste. ¿Qué va? Polina, agarrá acá. ¿Qué te estás buscando? Estoy en una charla de mujeres. ¡Ay! ¡Que caigan hasta Argentina! ¡Por favor! Luli, qué rico que llegaste. Adiós. Mira, hay que tener que llegar. Chao, Luli. Suerte. Saludo, eh. Saludo. Buena, buena. No se usa la mala honda. Mucha fuerza si te cruzas a Hernán Cabanas. Si no. No, si no, lo voy a pescar. Ya fue, Cabanas. Chao. Ya. Bye. Chao, Luli. Chao. Chao, perrito. Lleva, Luli, este regalo. Y dijo, y qué hermoso que es el perrito. Y fue, dice, llévatelo de regalo. Lleva. Luli. La próxima no te tiro los zapatos. Dime. Y tú fuiste la que los dejaste ahí arriba. ¿No? Me sacaba de mirar en tu bolsa. Mentira. Buena suerte. Viste que le enseñé a hacer pipí en las carteras y lo hace bien. ¿Quieres que limpie tu cartera? Ya, ¿me la puedes limpiar? Más limpio, por favor. Más limpio. 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 Pero estás loca. Bústate, bústate. Pero estás loca. Te limpio la cartera en el suelo. Pero estás loca. ¿Pero cómo me vas a... Me caí arriba de tu zapato? No, no, no. Me caí arriba de tu zapato. 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 Deja de pegar. Los chicos, déjenme por ti. Anda lavarte las patas, que tenés olor a mugre. Pero no viste como... No, Belén. Pero ¿cómo me vas a pegar? Escuchame una cosa. ¡Me tienes pegada! ¡No! No, pero ella me limpió Me tiró el pelo, está loca Qué loca, si tú me limpiaste la cartera me la tiraste al piso ¿Dónde quieres que la limpie si no tengo un trapo? Iónica Y vos me agarraste así, ta, ta, ta Y me tiraste el pelo, sos loca Bueno, asume las consecuencias De ayer que me están molestando Bueno, juntáteme a Fabricio que te va a dar el ejemplo de cómo pegar a la gente No ¡Suscríbete!